Bienvenidos a Conexión en Casa. Continuamos con nuestra serie de una iglesia motivada, movilizada y multiplicada. Porque Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Y estamos experimentando un movimiento. Y quiero animarte que te unas al movimiento del Espíritu Santo aquí con nosotros. Sabes que tú puedes impactar la vida de las personas con tu historia personal, con tu testimonio personal. Porque Dios es un Dios personal y Él quiere alcanzar a personas a través de nosotros. Y debemos atraer a las personas que vengan a conocer a Dios personalmente y llegar a nivel de corazón. No de su cabeza, no de intelecto, no de religión. Es una relación personal que hemos experimentado con Dios. Eso es lo que atrae las personas a una relación personal con el Señor. Lo que hace crecer una relación, que las personas crean, perdón, las personas crean en Dios. Es ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cotidianas, en el día a día. No solo son las cosas grandes, pero que Dios está con nosotros. Que Él nos habla, que Él nos alienta, que Él está siempre con nosotros. Y esa es una historia que cada uno de nosotros podemos contar al mundo. No importa que tú tengas toda la información bíblica y puedas responder a todas las preguntas que la gente puede tener. Eso no es la manera, lo más importante. Es importante, pero no lo más importante. No necesitas entrar en disputas, argumentos, no tienes que compartir todo el conocimiento bíblico. Simplemente tienes un testimonio innegable. Algo que Dios ha hecho en ti que nadie puede negar. Eso es poderoso. Tú tienes ese testimonio poderoso en tu vida. Sabes que en Apocalipsis 12 dice que hemos vencido al enemigo por el poder de la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Ese testimonio es poderoso. Y anímate a compartir tu relación con Dios, lo que Dios hace en tu vida con las personas. Porque eso es muy poderoso. Y estoy recordando mis comienzos. Hace 44 años que yo conocí al Señor en Tegucigal, Honduras. Allí conocí a mi esposo, Pastor Dick. Y él era un evangelista. Y tenía un hermano mayor, digamos, en su relación con Dios, que lo estaba disipulando a él. Era Leo. Y Leo era un evangelista poderoso, increíble. Él predicaba, daba invitación y la gente se venía a Dios. Pues en Honduras traíamos equipos de americanos a compartir porque había en esa época un mover del Espíritu Santo. Muchas personas estaban conociendo al Señor. Y era increíble cuántos cientos de personas se estaban convirtiendo a la fe. Una de ellas era yo. Yo misma me acababa de convertir y era una bebé espiritual en pañales. Apenas sabía hablar las cosas de Dios. No había leído toda la Biblia. Incluso un día que íbamos a salir a compartir, compartíamos tratados, que era la gran pregunta. Y con eso hacíamos la pregunta que si conoces a Dios este día, si murieras hoy, tendrías el conocimiento de que eres salvo. Eres salvo. Y yo, pues todo esto era nuevo para mí. Y Leo me preguntó, ¿y tú sabes lo que la Biblia dice en Juan 3.16? Y yo dije, yo ni sé si existe Juan 3.16 porque yo casi nunca he leído la Biblia. Y me sentí muy avergonzada. Me sentí incapaz de hacer lo que ellos estaban haciendo. Pero, ¿sabes qué salió de mi corazón? Y te lo digo. Le dije, Leo, yo no sé. Pero una cosa sí sé. Que Jesús me ama. Y Él me salvó. Y Él ama a todas las personas. Y yo lo que sí puedo decirle a las personas es que Cristo les ama. Y eso era mi mensaje. Yo no sé toda la Biblia. Yo no tengo todo el conocimiento. Yo no tengo mucha experiencia. Una cosa sí sé. Que Jesús me ama. Y que Él me salvó. Y eso lo puede hacer para ti. Y con ese testimonio yo comencé esta vida de compartir mi fe y el amor de Cristo. Hace muchos años. Y Dios sigue dándonos oportunidad de compartir el amor de Dios y nuestra fe en Cristo. Y eso es lo que te quiero motivar. Que tú puedes hacerlo. Porque Dios te ha dado un testimonio. Y ese testimonio es poderoso. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a unirnos a un movimiento contando nuestra historia. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos amas. Porque tú nos has salvado, Señor. Y tenemos un mensaje que compartir con un mundo, Señor, que todavía no te conoce. Señor, yo pido que tú nos motives y nos movilices en esos días para ir y contar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero animarte que te unas al movimiento contando tu historia. Cuenta tu historia personal. Eso es lo que todos podemos hacer. Y estás dispuesto a hacerlo. Te voy a dar unos tips, unos consejos de cómo hacerlo. Y creo que una de las maneras más convincentes, más reales que podemos compartir nuestra fe es cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es nuestro testimonio, eso es nuestra historia, eso es lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado de primera mano. Estamos dando, cuando damos testimonio, damos evidencia de lo que ocurrió en nuestra vida, algo que es real, algo no es fisticio, no es una filosofía, no es una doctrina, una enseñanza. Es algo que tenemos evidencia, eso es como testificamos, con evidencia, evidencia de lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nos ha afectado. Dios es un Dios real y tenemos evidencia de que Él existe por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es algo indiscutible, es un testimonio innegable, es algo que la gente puede ver en nuestras vidas. Los que nos conocen de verdad, ellos ven el cambio y eso es evidencia de que Dios es real. No es alguien allí que algún día no es real, Él existe y vive en nosotros. En la Biblia, en Juan 9, habla de un encuentro que Jesús tuvo con un hombre ciego. Allí también estaban sus discípulos y los discípulos, hablando con Jesús, querían ser muy teólogos y empezaron a discutir con Jesús. Señor, ¿Este hombre es ciego de nacimiento? ¿Es su pecado o es el pecado de sus padres? ¿Por qué está ciego? ¿Sabes? Hay gente que quiere discutir. ¿Y sabes cómo Jesús les respondió? Les dijo, este hombre es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, manifestarse en él, darse a conocer a través de él. Muchas cosas que pasan en nuestras vidas, Dios las usará para dar evidencia, para manifestarse la gloria de Dios a través de nosotros. Finalmente, cuando Jesús curó al hombre de una manera extraña porque escupió e hizo un poco de lodo y se lo puso en los ojos, después de eso el hombre se lavó los ojos y pudo ver. Dios le dio, recobró la vista. Y ese hombre que era ciego de su nacimiento, todo el mundo lo había visto, desde su niña, sus padres, su familia, todos, todos, todos sabían que era ciego, pero ahora podía ver. Eso es evidencia. Eso es lo que manifiesta la gloria de Dios. Te puedes imaginar todas las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo fue? Todas las personas, eso abre como el interés, la curiosidad de las personas cuando ven esos cambios en nuestra vida, el asombro que puede haber de, wow, esto no se puede negar, esto ha pasado, esto es verdadero. Y con el tiempo vienen muchas preguntas. Me imagino que el hombre, nervioso de tratar de responder a las preguntas. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía responder él? Cuando escucha la conversación en la Biblia, puedes ver que el hombre estaba un poco frustrado porque no sabía qué decir. Pero, ¿saben lo que me encanta de esa historia? Que el hombre dijo, porque le preguntaron si este hombre era Jesús, si era pecador, si había tal, tal, tal. Y la gente le encanta discutir. Pero él dijo, mira, yo no sé, yo no sé, pero lo que sí sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Mira, eso es un testimonio innegable. No tenemos que darle las respuestas a todos. No sabemos todo lo que podemos decir. Pero una cosa sí sé. Yo estaba muerta y ahora estoy viva. Antes estaba ciego, pero ahora puedo ver. Antes vivía en depresión, ahora estoy alegre. Antes estaba roto y quebrado y perdido, pero ahora fui encontrado. Eso es nuestro testimonio. Y sabes qué, la gente lo puede ver. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón que puede ver la gente que ha cambiado? Hay personas que necesitan escuchar tu historia de tu boca. Tú tienes una historia que puede impactar y transformar las vidas de otras personas. Cuenta tu historia personal. Te animo. Cuenta buenas historias. Buenas historias. Son buenas. Hay personas que cuentan la historia muy bien. Yo creo que mi esposo y Pastor Paulo y muchas personas tienen como esa habilidad, ese don de compartir historias. Y que son personas que captan la atención, que atraen a las personas, a que escuchen y que presten atención. Se ganan a las personas con buenas historias. Y no solamente es dar información, enseñanza y doctrina y corregir a las personas o argumentar y discutir. No, es captar la imaginación, es poder que ellos piensen en lo que tú estás hablando, qué es lo que estás diciendo. Conectas con las emociones de las personas. Cuando se interesa, estás ganando a esa persona. Cuando estás contando buenas historias. Yo creo que podemos aprender mucho de Jesús porque él era un maestro contando buenas historias. Miles de personas se reunían a escucharlo. Caminaban de lejos y escuchaban a Jesús hablar. Y no eran como los fariseos. Jesús no estaba hablando de la ley, de Moisés y de todo eso religioso. Jesús vino y fascinaba a las personas. Los pecadores, dice, se acercaban a él alegremente para escucharle. Y usaba historias para compartir la esperanza de su mensaje. Llevaba a las personas a que pensaran, a que reflejaran. Y los desafiaba muchas veces en su forma de pensar y vivir, su conducta. Él hablaba como un poeta, decía cosas muy hermosas. O sea, citaba la ley, usaba parábolas, cosas de que la gente podía asociarse, como entender. Hablaba en metáforas y a veces usaba sarcasmo y humor. Cuando lees a Jesús en el Nuevo Testamento, te animo a que veas cómo él compartía su historia y lo que él hablaba con las personas de una manera interesante, una manera que captaba su audiencia. Contar historias, yo creo que era de la manera favorita de Jesús de relacionarse con el público. A veces motivaba a las personas a ser valientes y otras veces les enseñaba a ser humildes. Habían contrastes, a veces extendía gracia al pergador y otras veces era muy duro con los religiosos. Y se notaba en su expresión, en la manera, en el tono de su voz, en la historia, como él se relacionaba con las personas cuando él comunicaba. Jesús, dice la palabra, estaba lleno de gracia y de verdad. Y hay personas que solo son gracia y gracia y todo está bien y no pasa nada y no importa cómo tú pienses y lo que todos vamos al cielo. Esa no es la gracia de Dios. La gracia es la manera, una forma, una actitud del corazón que compartimos la verdad. La verdad a veces puede ser dura, pero decirlo con gracia es lo que hace las personas recibirlo. Entonces, tenemos que hablar y ser llenos de gracia y de verdad. Y podemos contar nuestra historia con poder y con autoridad. Así, cuando tú tienes un testimonio, tienes autoridad, pero sabes también, tienes poder. Tienes el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dará qué debemos de decir, cómo lo debemos de decir. El Espíritu Santo, cuando Jesús dijo ir a todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, y estaré contigo, y yo estaré contigo. Él nos prometió que Él estaría ahí con nosotros colaborando con su obra. No estamos solo en eso. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder, ese mismo Espíritu que escribió las Escrituras, vive en ti y en mí. El pastor lo dice, que el autor del libro vive en ti. Entonces, tú tienes la palabra de Dios en ti. Tú tienes la capacidad de compartir tu mensaje, el mensaje de Dios. Sabes que Jesús, cuando habló con los discípulos después de su resurrección, les dijo que fueran y dijo que Él respiró, sopló sobre ellos. Su Espíritu dijo, reciba mi Espíritu. Así como el Padre me envió a mí, así yo te envío a ti. Y Jesús nos ha enviado a nosotros con el poder de su Espíritu Santo. Para hacer lo que Él nos dice, para compartir buenas nuevas, para compartir el mensaje de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Él está trabajando en los corazones de las personas. Mientras nosotros compartimos nuestra historia, el mensaje, el mismo Espíritu que está hablando a través de nosotros, ese mismo Espíritu está ablandando y hablando a sus corazones. Es una maravilla como Dios puede usarnos para compartir eso. Y no olvides algo, que Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere alcanzar a todos. Mientras estamos orando por las personas, Dios está orando en sus corazones. Y darles a conocer a Jesús es el Espíritu Santo que trae una revelación de la verdad a sus vidas. Mientras nosotros compartimos, no te des por vencido. Cuando las personas no reaccionan, a veces rechazan, pero no te están rechazando a ti. Están rechazando el mensaje. Están rechazando a Dios. Y Dios no se da por vencido con ellos. Hay algo que dice en 2 Pedro 3.9, que es muy importante que recordemos esto. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años. Y mil años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Sabes por qué Dios es...? Hay personas que piensan que Dios es lento. Dios no es lento. Dios es paciente. Y nosotros debemos ser paciente. Que Dios está haciendo la obra. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Más todos vengan al arrepentimiento. Así que no te desanimes. Cuando a veces no vemos algo, Dios está orando. Y Dios es paciente. Y Dios quiere salvarlos. Así que nosotros también tenemos que tener esa paciencia y esa actitud de fe que Dios está obrando. Mientras contamos nuestra historia, lo debemos de hacer con emoción. Con entusiasmo. ¿Sabes qué? Entusiar es como soplar. Es como inflar. Es como levantar. Debemos de estar entusiasmados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Marcos 5 hay una historia muy conocida de un hombre en Gerasenos que era un endemoniado. Vivía entre las tumbas. Nadie lo podía sujetar porque era poderoso, fuerte. Rompió las cadenas. Se cortaba, gritaba. Era un hombre endemoniado. Y estaba alejado de todo el mundo porque le tenían miedo. Y cuando este hombre se dio cuenta que Jesús estaba allí, él corrió a Jesús. Y Jesús lo liberó de una legión de demonios. Imagínate, una legión de demonios. No tenía un problemía. No era una persona que estaba un poco triste o que tenía algún asunto. No. Este era un hombre poseído por una legión de demonios. Y cuando fue liberado, la Biblia dice que la gente lo miró, lo vio, lo miraron, sentado, vestido, y en su sano juicio. Y en su sano juicio. ¿Qué transformación? ¿Qué cambio? ¿Qué podrían pensar las personas al verlo así? Y sabes que este hombre le pidió a Jesús que él quería ir con Jesús y seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo esto. Ve a tu casa, ve a tu gente, a tu pueblo, a tu familia, y diles lo que el Señor ha hecho por ti. Y cuéntales cuánta compasión Dios ha tenido contigo. ¡Wow! Eso es nuestro mensaje. Que las personas en nuestras familias, en nuestra casa, donde trabajemos, a donde vayan, contarles de lo que Dios ha hecho por nosotros y la gran compasión y amor que Él ha tenido con nosotros. Eso es todo. Tú puedes hacerlo. Tú tienes una historia. Cuéntalo con entusiasmo. No se te olvide de donde Dios te sacó. Recuerda lo mal que estábamos, lo perdido que estábamos, lo angustiado que estábamos. Eso. Vuelve a recordar. Vuelve a recordar las grandes cosas y cuéntalo. Porque cuando tú lo recuerdes, empiezas a contarlo con emoción, con entusiasmo. Yo creo que seguramente este hombre cuando contaba su historia, lo revivía. Y tenía gran emoción y alegría de las cosas que Dios sabía. Nunca se te olvide de donde Dios te sacó. Los testimonios contados de todo corazón son poderosos y llegan al corazón de las personas. Y eso produce que las personas puedan decir, yo quiero eso. Yo necesito eso. Yo quiero saber quién es este Jesús. Eso es lo que hace una historia contada con emoción. Amén. Cuenta tu historia con sensibilidad. Y esto es muy importante. hay personas que cuando comparten su fe son muy duras, son muy fuertes, vienen así como de frente o son muy serias con las cosas de Dios y algunos son hasta muy raríos, digo yo. Porque hablan un idioma que la gente normal del mundo no entiende. Porque hablan cristianís. Cristianís es un lenguaje que solo entienden la gente de la iglesia. A veces hemos estado tanto tiempo entre cristianos que ya no sabemos hablar normal como la gente que nos rodea. Quizás tú no, pero yo a veces sí. Es importante que nuestras nuestras palabras no distancien a las personas. Que nuestras palabras más bien atraigan a las personas. Y es importante cuando las personas empiezan a escucharnos y ellos quieren compartir y ellos abren su corazón a nosotros que nosotros también sepamos escuchar. No solo hablar sino también escuchar. Presta atención. Escucha lo que hay en su corazón. Demuestra respeto a sus creencias, a su experiencia. No argumentar, no corregir, no responder cada vez que dicen algo sino que escuchar. Porque es parte de una conversación. no solo tenemos que hablar y hablar y hablar también tenemos que aprender a escuchar y eso es demostrar sensibilidad. Hay personas que tienen su propia agenda, van y hablan con alguien y tienen como un trabajo que hacer. Piensan que si oramos con alguien para que acepten a Jesús ya hemos hecho nuestro trabajo. trabajo. Mira, no es tu trabajo. Es un privilegio. Es amar a las personas. Es interesarse por el bienestar de las personas. Es ser sensible. Ese tipo de mentalidad es peligroso y es inefectivo. Más bien aleja a las personas. Uy, ya te ven venir y no quieren saber nada. se pasan por alto de que Dios es un Dios personal y Él quiere acercarse a una persona y tener una relación personal con esas personas y eso lo hará a través de nosotros. La gente no busca religión, busca relación. Eso es importante. No se trata que dejen de ir a su iglesia, a su religión para venir y unirse a otra religión. No. Lo que tenemos que compartir es relación. Solamente necesitamos presentarles a Jesús como un buen amigo. ¿Sabes? Como dejarlo conocer. Mira, te presento a alguien que yo amo. Quiero que tú lo conozcas también. Eso es lo que hacemos cuando tenemos buenos amigos. queremos compartir esa amistad con otros. Ser menos predicadores y más humanos. Ser normal. Somos humanos. Somos igual que todos los demás. Si te pinchan, te duele. ¿Sabes? Si hay algo bueno, te alegra. Somos personas. Y eso es lo que el mundo tiene que ver. Que somos como ellos, que tenemos los mismos problemas, que nos ponemos los pantalones de la misma manera. Ser humano. Ser genuino. Ser honesto. Eso es importante. Ser íntegro. Que tu conducta y tu prédica sean íntegros, que sean igual, que sea lo mismo en frente de las personas que eres en tu casa. que la persona que viene aquí el domingo sea la misma persona en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en el tráfico. Eso es tu historia verdadera. Sé genuino. Sé honesto. Si no podemos ser perfectos, podemos ser honestos. Y la gente necesita ver eso. Procura hacerlo de una manera práctica y sencilla y natural. No tienes que llevar una agenda cada vez que te acercas a alguien. Sé natural. Deja que las cosas desarrollen. A veces tarda un tiempo. Y por último, quiero animarte a que no olvides invitarlos. A veces todo eso lo hacemos bien y nos damos una invitación. Eso es. ¿Para qué todo eso? Estamos aquí, estamos entusiasmados, estamos compartiendo nuestra historia y lo que tenemos que hacer es invitarlos. Invitarlos. Hay personas que lo encuentran muy difícil, pues invítalos a la iglesia. Invítalos a una reunión de conexión en casa. Invítalos a tu casa a cenar o a tomar café con otras personas en tu casa. En el café. Allí podemos invitarlos para que conozcan más de Jesús. Hay personas que pueden venir a un evento especial en la iglesia a Navidad o Pascua por tradición o por curiosidad. Pero invítalos. Y si te niegan una vez, pues habrá otra oportunidad. A mí me encanta decirle a las personas que invito a la iglesia te llevarás una agradable sorpresa. Sí. Porque a mí me encanta la iglesia. Aquí hay buena gente. Aquí hay un buen ambiente. Aquí tenemos la presencia de Dios. Es un lugar hermoso. Ven. Ven a ver. Ven a experimentarlo. ¿Sabes que esa mujer samaritana cuando tuvo un encuentro en el pozo con Jesús? Ella corrió a su pueblo y le dijo ven, ven a ver. Ven a ver este hombre que me ha dicho de todo que quiero que lo conozca. Y esa mujer, solo una mujer convirtió ese pueblo en una campaña evangelística. porque todo el pueblo vino. Sabes que Dios puede usar tu historia. Dios puede usar tu invitación. Tú no sabes las repercusiones porque es como una cadena. Esta persona le contó esta y el otro y el otro y el otro y el hermano y el primo y el abuelo y el amigo y el colega. Toda esa gente alrededor. hay una conexión divina de lo que Dios está haciendo. Así que no dejes de invitar. Hay veces que las personas van a venir a la primera y otras van a venir después. Pero no dejemos de compartir nuestra historia y no dejemos de invitar. Yo creo que cuando las personas ven eso ellos van a tomar interés y quizá no inmediatamente pero un día cuando ven tu gozo tu alegría cuando ven los cambios en tu vida ellos van a empezar a hacer preguntas. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Cómo es que estás siempre así alegre? ¿Por qué tienes paz? No te veo enojado. Es que las personas hay que ser esa sal que produce sed en ellos. Esa luz que los atrae y cuando ellos empiezan a hacer preguntas es tiempo de darles una invitación. Ven a ver. Ven conmigo. Te voy a invitar a que conozcas a mi Jesús. ¿Sabes? Así es como ganamos las almas. Así es como traemos a las personas. Quiero animarte. Que sea como sea tu historia. Úsala. Úsala. Porque hay alguien que necesite escuchar tu testimonio de tu boca. Extiende invitaciones. Siempre. No dejes de invitar. Hay alguien ahí que ya está preparado y necesita que alguien lo invite. Esta, cual sea tu herramienta como tú lo puedas hacer. Sé tú. Sé natural. Sé sensible. Sé honesto. No seas religioso. Comparte tu historia. Comparte el amor de Dios que Él ha puesto en tu corazón. Dios no nos pide que salvemos a nadie. Esa es la obra de Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero Dios sí. somos simplemente herramientas. Colaboramos con lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Y no tenemos esa presión. El Espíritu Santo es el que está obrando en ti. Ese mismo Espíritu que está en Jesús, que estuvo en Jesús, que ha estado en los discípulos, ese mismo Espíritu que ha estado obrando en este mundo todos estos dos mil años. está obrando porque Dios no quiere que ninguno perezca, mas todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de un Dios que les ama y les puede salvar. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro Jesús y esa es la razón que te pido de nuevo que te unas a este movimiento. Di una oración muy simple y sencilla conmigo, pero yo sé que si lo dices de tu corazón Dios puede usar tu testimonio. Di conmigo heme aquí Señor, envíame a mí, usa mi vida. Dios 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 Gracias por ver el video.